Es que esos principios bajan, pero tienen que bajar y se ve esa relación. Una pregunta un poco complicada. Gran parte de nuestro trabajo es interno. ¿Qué hay en tu departamento que es susceptible de ser abierto y qué es lo que quieres consultar? ¿Sobre qué necesitas ayuda? Y muchas veces dicen, claro, es que mi política es una política que tiene que ver con la regulación de las tasas de habitabilidad en los baserres y tal, y tal. Y esto le interesa a muy poca gente. Medio ambiente genera muchas preguntas, por ejemplo. Y es un departamento que tiene muy poquita estructura de comunicación. Entonces, básicamente lo que hace normalmente es el conductor de esas preguntas y la gente que dice, oye, que no has publicado los datos. Y son datos que me hacen falta a mí porque tengo una app que funciona con eso. O sea, son quejas ciudadanas muchas veces. Y de qué está trabajando un poco a modo de Susenian. O sea, Susenian es un departamento que funciona medianamente bien presencialmente y por teléfono. Pero cuando llegas a la macro web que es euskalle.net te pierdes y no sabes mandarle una pregunta. Y hay un buzón para hacerlo. Entonces, estamos trabajando precisamente en que también eso pueda ser posible. Es complicado porque partimos de una organización que gestiona políticas que no están ligadas con el día a día de los ciudadanos como pueden ser los ayuntamientos. Yo entiendo que un proceso participativo sobre cómo tiene que ser una plaza pública o lo que sea en un ayuntamiento va a tener mucha más participación que la ley de la administración pública. En la cual tendremos que buscar esas redes de gente que está interesada en cómo se innova en la administración pública. Pero, creedme, el 80% de lo que aparece en esa ley es un coñazo. O sea, lo he vuelto a utilizar otra vez, discúlpame. Pero sí, sí, es difícil. Gran parte del trabajo es, al final, y tú lo volvías con el bases también, evangelización. Estamos a veces en el sitio de acuerdo. ¿Más preguntas? Yo quería preguntar sobre qué iniciativas estáis haciendo para el mundo blanco. O sea, ya vemos la página web de Sinequia, que, bueno, como has dicho antes, pues ahí a la web o a lo que sea, tiene acceso a una serie de personas, pero, bueno, hay mucha gente que no tiene, bueno, que primero ni se lo conocen ni otro la manera, ¿no? Entonces, si tenéis, pues, alguna iniciativa para recoger la participación o la opinión de todas esas personas, que no acceden a las personas, pues, porque no tienen, porque no van a estar, ni se te, porque no tienen, o porque no tienen, ¿no? Tenemos la intención, la sana intención, en medida que nuestro presupuesto no sirve, porque lo que has comentado antes, de ir uno a uno a todos los vascos, multiplica por dos millones y pico un acceso de comunicación, de uno a uno, todo lo que te quieran gastar. Entonces, es muy claro, no nos podemos arriesgar a fallar con el sistema de comunicaciones, pero vamos a empezar por los chavales. O sea, hemos hablado con el departamento de educación, les hemos pedido que a ver si pueden meter, no una asignatura de participación, pero sí dinámicas de participación. En enero ponemos en marcha una cosa con los chavales, para que le digan a la Lendacari cómo harían usted mejor, por ejemplo. Y el que gana se va a ir a Euro Disney, no. El que gana va a ir a la Lendacari, se lo va a presentar a la Lendacari. Entonces, creemos además que tenemos una responsabilidad en la educación. Entonces, al hablar, creo que ha estado dueña antes, en la primera o hoy y después, tenemos una responsabilidad en eso. Entonces, creemos que podemos trabajar a través de que los chavales enseñen a los padres y a las madres. Muchas veces, con que una escuela suba un vídeo, hace que la gente empiece a utilizar el Twitter. ¿Qué era esto del Twitter? No, tú vota. Que sea el vídeo del que esto actúa, tú dejarte el voto. Entonces, bueno, por lo menos que tengan generar ciertos hábitos. Es verdad que hay que llevarlo a todo un sitio online, porque hoy por hoy es la forma más barata de llegar a un montón de gente. En eso estoy de acuerdo contigo. O sea, las acciones de la calle, por ejemplo, son muy costosas, exigen mucha logística. Probablemente dirían que estamos gastando el dinero de los ciudadanos de forma... Entonces, estoy de acuerdo contigo. Yo sí volvería a las mesas y petitorias. Entonces, había una iniciativa parlamentaria de un UPE, creo que era, de cambiar la ley de participación de las iniciativas parlamentarias ciudadanas. No hablaba de las redes sociales. Solo se ha centrado en... Y esto. O sea, está muy bien lo de las mesas. Pero también hay gente que me ha preocupado a través de redes sociales. O sea, a veces tenemos ciertas... Sí, sí, bueno, yo lo decía más bien, como el tipo de mailings que se manda, por ejemplo, las cartas que te mandan de la seguridad social con la vida laboral, pues detrás te pone... Sí, aprovecharle. Y ya hay es que sugerencias que están con la de esta silla de una, que vivimos en la ocupación política de la empresa de Sánchez, que era cartelería, que era con... o el texto que quería, o la pregunta o lo que sea, y después debajo, pues había una serie de líneas para que la gente escribiese... Pero ya me mandan en el mailings o en el... Sí, bueno, me iba a decir más cosas de... No, me iba a decir cosas de recoger la... No sé, recoger la opinión de la gente, de la misma forma que lo hace... O sea, que lo hace uno que sale, uno que va a hacer una web, se saca el usuario, entra allí, pone, ¿no? Sí, aprovechamos, por ejemplo, las comunicaciones que haces en algunos de los departamentos que dirigen al centro de atención al ciudadano, que suceden, hay tres centros en Vitoria, en Llenosti y en Llenosti, si aprovechamos esos envíos para realizar términos ministeriales, los utilizamos. Pero es verdad que tenemos... con todas las ocasiones de dirigirnos a todos los vascos, nosotros hemos un mercado bastante grande para ir uno a uno, pero la forma de llegar es esa. Y yo le mando una carta y le digo, participa en este proyecto, eso es lo interesante. La otra forma es utilizar la publicidad. Sí, ya está. No creo que... He trabajado muchos años con agencias de publicidad y tal, y nos podría hablar mucho de eso, pero también tiene sus datos malos. No estamos en un momento y la gente desconfía bastante de los políticos como para que utilicen mucha publicidad. La publicidad está bien, creo que la notoriedad está bien, pero tiene que ser generada más por el contenido que sea relevante que porque gastes un montón de millones en páginas de prensa, en sport de televisión, etc. como opinión de un ciudadano, lo que dices me parece bien, pero claro, eres el director de un área del gobierno que tiene que compartir con participación y tal. Entonces, cuando dices hay esperanza, joder, menos malo, porque si no, ya nos suicidamos aquí. Pero yo pediría un poco más de teniendo en cuenta que si es el gobierno, claro, cuando dices tenemos poco presupuesto, eso ya me preocupa, porque es que entonces en el gobierno cuando reparte presupuestos es que no le parece suficientemente relevante. Entonces, a mí me gusta saber qué cosas, qué, 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 más allá de la esperanza que nos queda desde el gobierno y, por ejemplo, yo que sé, por tirar de una cosa concreta a la hora de que una de las responsabilidades que tiene el gobierno es legislar, qué pasa con aquella ley que se empezó a hacer de transparencia y participación, o sea, cosas que nos sirvan para que, es verdad que las herramientas no lo son todo, pero algunas herramientas son útiles para que podamos ir cimentando procesos. Y esa ley es importante y esa ley se presentará, yo creo que el primer cimiento es de lo que viene y es una ley que, igual, llamamos un poco vascos o un poco frutos, pero probablemente intentará recoger transparencia, participación, reorganización de la administración, probablemente luego tendrán que desarrollarse en decretos. Yo pienso que la transparencia tiene que desarrollarse en un decreto y tal, pero deberíamos tener un paraguas que nos dijera cómo tiene que relacionarse la administración con los ciudadanos porque ha cambiado la situación. O sea, no podemos seguir pensando que una respuesta en 30 días o en 40 días es una respuesta asumible. Cuando hoy en día nos están preguntando por Twitter y le contestamos enseguida, entonces, no, a veces sí, a veces no. O sea, deberíamos tener un marro sobre eso. Y esa, por ejemplo, es una herramienta que se paró en las anteriores, porque a su vez ya tocaron unas elecciones, pero que este gobierno desde luego va a presentar en breve, además, empezará el proceso participativo y además lo vamos a sacar a IREQUIA. La cosa es que cuando cuelgas una declaración de intuición de una ley, básicamente, va a haber un colectivo muy reducido de gente que pueda opinar sobre eso. No me veo a mi madre como que le interese mucho, pero sí deberíamos hacer que le interesara, porque al final, realmente, va a utilizar los beneficios de la ley. Ese creo que es nuestra asignatura, intentar hablar y que la gente pueda participar o no nos puede, porque hay que hacer. Hacemos una última pregunta que yo te haya al fondo. Bien, esto es que lo que se puede hacer. Gracias, lo que se puede hacer. Hay parte de la que se escucha, a la que se va a la educación. Y claro, hay parte de la que se puede interesar en lo de los marcos necesarios, que está muy bien que tengamos marcos legales en los que no vemos. Es bueno y necesario, pediría alguien. Pero hay que preparar a la gente para participar. Porque quizás no hay que poder participar, no hay que poder participar. Y entonces, cuando has hablado de educación, me parece que es importante plantearse qué está pasando en las escuelas, qué está pasando con la participación de la humanidad. Se hacen muchas cosas en las escuelas, sobre todo, en las escuelas, que no me interesan en los críos, de las crías. Pero es todo para el pueblo, para el sane pueblo, porque no se les permite que te digan. No hay que ir a gestionar las cosas de sacar proyectos de participación, hay que participar y participar en lo cotidianamente todos los días. Entonces, cuando has hablado de la educación, pues pienso que ahí hay un campo importantísimo porque es preparar a las nuevas generaciones, preparar a la gente que está en este momento en los centros y saber participar. Y a participar solo se aprende a participar. Cuando hablamos de competencias, hay una competencia que habla de autonomía iniciativa personal, que uno de esos ámbitos es saber actuar en el ámbito público. ¿Cómo van a actuar en el ámbito público si en el ámbito público que es un pleno que no participan y nos dicen cómo se puede mejorar aquello que puede ser? Por eso, yo creo que los marcos son buenos, que tengamos leyes, que tengamos marcos es buenos, pero para que no se intervienen pues a veces es mejor lo tenemos. Aunque estoy de acuerdo que son buenos, son buenos y necesarios. Pero si no trabajamos desde educación y no preparamos por lo menos a la gente joven a que participen y luego decimos que pasan, que no se preocupan, que participen y yo soy tercero desde la educación. El ministro anterior tuvo una frase bonita que dijo es más importante lo que hace un maestro en el aula que lo que dice un ministro en su despacho. Y entonces creo que la formación del profesorado, creo que la implicación del profesorado en que el alumnado participe y participe en las familias porque hay que participar en lo próximo, no en lo remoto, no en grandes cosas, sino en el día. Y creo que yo no sé cómo lo mismo. Estoy absolutamente de acuerdo. No sé si voy a poder añadir nada sobre eso porque no soy un experto en educación, pero creo que tiene que estar recogido ahí, dentro de esa competencia que dice, esa autonomía, de poder expresarse, de poder defender, de perder esos miedos a lo público. ¡Gracias!